Hola a todas y todos. Bienvenidos. Buenas tardes. Estamos en la última plática del día de hoy de nuestra Tech Week. Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a esperar unos segunditos más para que empiecen a ingresar a nuestro live. Y para todos los asistentes que son de las universidades, recordamos que ahorita vamos a pegar un link en el chat para que se registren, por favor. Es especialmente para los estudiantes de universidad que nos visitan para poder tener registro de ustedes y después de hacer un correo. Y pues bueno, ya son las cuatro en punto. Entonces, pues doy la bienvenida a esta última plática que va a ser Linux y que nuestro ingeniero Daniel Escobar nos va a hacer el favor de presentar. Y para los que no conocen, Improving es una empresa de servicios de desarrollo de software. Tenemos dos delivery centers en México, uno en Guadalajara y otro en Aguascalientes. Y nuestro headquarter está en Dallas. Tenemos diversas líneas de negocio, todos reinados en temas de tecnología. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales en nuestra página web para que conozcan más de nosotros. Y pues bueno, me permito presentar a nuestro speaker del día de hoy, Daniel Escobar Zavala. Él dice que le gusta romper cosas. Ha trabajado como administrador de sistemas y base de datos, SRE y DevOps. Fanboy de Linux desde el 2008, Script Kido. Su trabajo le ha permitido ver maneras y herramientas para automatizar y hacer las cosas más fáciles al desarrollar y desplegar para todos. Pregúntale sobre líneas de comando, aplicaciones sin interfaz de usuario, cosas de DevOps, Script de Python y cosas extrañas. Así que ahí tienen el chat de preguntas y respuestas. Ya saben que el tema aquí son preguntas extrañas para Daniel y bienvenido. Muchísimas gracias, Andy, por la presentación. Pues sí, mucho gusto. Mi nombre es Daniel. Y bueno, hoy vamos a platicar un poco sobre algunos tópicos relacionados con sistemas operativos, con licenciamiento. Situaciones que a veces no quedan muy claras para las personas que apenas están ingresando. Y creo que es un excelente tema con el cual podemos iniciar o integrarnos en el mundo de la tecnología, que es Linux, Open Source y el Free Software. Entonces, pues bueno, vamos para allá. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí, en primera instancia, yo les quisiera preguntar si alguna vez han tenido alguna conexión con Linux, ¿a qué les suena? O sea, porque realmente, pues el nombre como tal nos dice mucho. Me encantaría que pusieran ahí en el chat lo que piensan, ¿no? Cuando escuchan Linux. Aquí yo puse algunos de los comentarios que más he recibido a lo largo de mis años como profesional sobre Linux, ¿no? Lo primero que me dicen es que suena algo de hackers, ¿no? Otro tema igual de interesante que muchos en general no entienden. A línea de comandos o la típica pantallita negra, ¿no? Que tenemos ahí, que tiene unas letritas y, este, pues ahí nos dicen que ahí está el proceso, ahí está corriendo algo, pero pues realmente no sabemos, ¿no? Otra cosa que, que un chiste que hacen mucho es de que Linux es un submarino porque no tiene ventanas, que en inglés es Windows. A pingüinos, que es, este, es la mascota oficial, ¿no? Del proyecto Linux, entonces lo relacionan mucho con los pingüinos y con Ubuntu, ¿no? Que Ubuntu es una distribución de Linux. Entonces, está muy difundida y es casi de las primeras distribuciones que son las personas cuando empiezan con Linux, ¿no? Siguiente. ¿No? La otra cosa, el otro tópico del que vamos a hablar, pues bueno, es el free software, ¿no? Cosas que de igual manera me encantaría que pusieran que es lo que piensan cuando escuchan free software. Muchos me dicen, pues, es algún producto freemium, ¿no? Como lo fue en su momento Ares, ¿no? Como lo fue, pues a lo mejor, este, WinRAR, ¿no? 7C, etcétera, ¿no? Pues me suena como a un programa o un software que, este, puedo descargar, ¿no? En mi máquina y nadie me va a cobrar nada, ¿no? Que no tiene, pues, un costo en la licencia, ¿no? Que, este, que nadie me va a cobrar por usarlo. Que regularmente es software malo. Es software que está, que es de baja calidad o que es un software que, este, pues no me va a funcionar o que tiene funcionalidades limitadas, ¿no? O que es un software inseguro. Que esto fue muy difundido en un inicio del free software. Se decía que, pues, era un software inseguro. Pero, pues, ahorita vamos a poder disipar todas esas ideas y, pues, centrarnos en datos, este, bien específicos, ¿no? Siguiente. Y, bueno, otro de los, de los temas es el otro tópico de los, de los tres que vamos a hablar, pues, es el open source, ¿no? Se traduce literalmente como código abierto. Y, pues, muchas personas cuando escuchan open source me han comentado sobre, sobre, sobre GitHub. Y el, el otro tópico que inmediatamente viene a sus mentes cuando dicen open source es Linux, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir que si, si encuentran la relación o si tienen una idea de que están relacionados. Y, pues, bueno, ¿no? Esos son como los, los mayores tópicos que, que la gente menciona con estos tres temas que vamos a hablar el día de hoy. Siguiente. Pues, bueno, vamos a empezar con, con el primero de los temas, Linux. Linux como tal es un kernel o un núcleo del sistema operativo. Fue creado por Linux Torvald en el 91 y fue liberado bajo la licencia GNU Public License. Con lo cual, esto nos dice que el autor nos permite descargar, modificar, compilar y compartir los binarios que nosotros generemos con este, este código fuente o este, estas líneas de código que nosotros compilamos a, a, ejecutables de, 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 binarios o ejecutables para que los consuma la máquina, ¿no? La idea completa de Linux fue porque Linux Torvald en sus años universitarios, en la Universidad de Gensilsky, quería hacer un sistema operativo que pudiera escribir sus propios drivers, que pudiera cargar sus propios programas, es decir, un, un, un sistema operativo que él pudiera operar, este, de cero a cien, ¿no? Entonces, pues, lo quería justamente para correr dentro de su máquina que, en ese momento en el que estaba estudiando, que no recuerdo si era una IBM o una Comodoro, pero bueno, era un hardware bastante viejo. Y, este, curiosamente, este clónico de, 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 de Unix, que es un sistema operativo en el cual está basado, ha sido, ha tenido un éxito rotundo en muchos ámbitos, excepto en, en los sistemas operativos de escritorio, el cual, como ustedes podrán saber, está 100% dominado por, bueno, no 100%, está en su gran mayoría dominado por Windows, y, eh, comiéndole, eh, corriendo atrás de él, está, eh, Mac OS, ¿no? Con, con, con ello. Pero, eh, hemos, eh, se encuentra Linux, eh, en muchos sistemas embebidos, ah, en computadoras, ah, para, eh, computadoras de escritorio, super computadoras, ah, en algunos drones, en algunos, ah, en algunos, ah, hardware es, ah, de Internet of Things, ya utilizan, eh, versiones, eh, de Linux, y ahorita vamos a ver por qué es que ha tenido ese, eh, rotundo éxito, ¿no? En, en, en poder ser utilizado en todos lados, ¿no? El siguiente. Pues, bueno, ah, aquí, básicamente, lo que vamos a platicar es que un sistema operativo de tipo Unix tiene, eh, regularmente, tres capas, ¿no? Dentro del sistema operativo, ¿no? El primero, eh, pues, es, es lo que se viene a conocer como el núcleo, ¿no? O el kernel, que es un programa que cuando tú enciendes tu computadora, se carga en memoria, se carga en la RAM. Y eso es lo que nos ayuda a que, eh, tengamos como una base para empezar a, a correr, eh, todas nuestras librerías, todos nuestros binarios, eh, cargar drivers para la comunicación, por ejemplo, con, con tu disco duro, para poder, este, eh, proyectar, para poder conectarte con la tarjeta gráfica, etcétera. Todo el hardware que tenemos en una computadora, eh, se carga, ¿no? En, en primera instancia, en este, en este núcleo, y, este, después se van cargando los programas, ¿no? Después, típicamente, está el shell o el cascarón. Ah, de ahí viene el, el nombre de este curso, out of the shell, ¿no? Porque, eh, vamos a hablar un poquito más de lo que está después de la, de, de esta, de este cascarón, de esta shell. Y, bueno, esta es la típica pantalla negra de la que estamos hablando. Es lo que nosotros conocemos como, ah, command line interface, que quiere decir que es, eh, la línea, la interfaz de línea de comandos, ¿no? Nosotros, eh, ejecutamos, eh, comandos ahí y se nos da un resultado que, pues, regularmente solamente es texto, ¿no? En, en, en muchos casos, ah, entonces, pues, bueno, eh, se le dice shell, obviamente, porque está cubierto, está cubriendo, perdón, el, el kernel. Entonces, eso hace que, que se le haya dado ese nombre, ¿no? Y, bueno, ya, ya al final, ¿no? Se encuentran todas las aplicaciones que nosotros podemos, eh, correr. Eh, por ejemplo, eh, desde, eh, programas para cargar una interfaz gráfica. Desde programas para, ah, ir a internet, ¿no? Navegar por internet o, este, algún servidor HTTP o, ah, bueno, infinidad de programas que podemos tener, eh, dentro de nuestro propio, de nuestro sistema, ¿no? Entonces, la shell se encuentra en, en estas dos partes, ¿no? En la cual puede comunicarse, eh, tanto con el kernel como con las aplicaciones, ¿no? Es, es, es el jamón dentro de este sándwich y puede, eh, pues, estar en contacto con, con ambas partes, ¿no? Eh, esto, eh, en gran sentido, es, es el por qué se le llama a Linux, que es el kernel, ¿no? Y, eh, pues, bueno, ahorita vamos a ver, eh, qué más hay con las shells y lo demás. Siguiente. ¿No? Y, bueno, ah, en su momento, cuando, ah, después de algunos años de comercializar el uso de Linux, eh, en servidores y demás, ah, eh, Linux Torvald y otras, eh, personas, eh, hicieron el Open Software Foundation, que es una organización que su fin principal es difundir el uso del software de código abierto en todas las industrias, en distintas industrias. Ah, también tiene otras iniciativas como el Open Source Hardware, que es el equivalente a, eh, el código abierto, pero para diagramas electrónicos, para, eh, placas electrónicas, para que se, eh, se puede difundir, eh, cualquier persona pueda descargarlos, eh, con una licencia adecuada, puede descargarlos, puede utilizarlos, modificarlos, y, eh, hacerlos, eh, hacerle mejoras o demás. Lo que coloquialmente se le dice, pues, hackear algo, ¿no? Eh, también está The Open Cloud, eh, está Open Park Patterns, eh, etcétera, ¿no? Entonces, ah, eso es lo que es The Open Group. Actualmente es un conglomerado de, 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 de varias iniciativas que, que trabajan junto. Anteriormente se llamaba The Open Software Foundation. Y, eh, pues, bueno, ¿qué es el código abierto? El código abierto es cuando nosotros tenemos, ah, yo, por ejemplo, tengo un script, por ejemplo, que modifica usuarios dentro de una base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, yo deseo que otras personas puedan, eh, mirar este script, que puedan, eh, eh, mejorar las cosas que a lo mejor yo he fallado, a lo mejor no tengo una sintaxis muy buena, a lo mejor estoy empezando, ¿no? Eh, y a lo mejor hay alguien que sea más experto en el cual me pueda ayudar. Y, eh, el Open Software, eh, eh, perdón, Open Source, lo que nos, nos invita es a compartir ese código. Existen muchos tipos de licencias. Eh, la, una de las más utilizadas, pues, bueno, es la MIT, la licencia del MIT, está la GPLU. Ah, y existen otras, ah, otros tipos de licencias compatibles que, este, utiliza, eh, el Open Source y, eh, the Open Group, ¿no? Siguiente. Eh, algunos nombres de empresas que apoyan el uso del Open Source, como, como lo comentaba, es decir, eh, esta, ah, dinámica de compartir códigos, de mejorarlos, de, este, de ayudar a hacer más seguro el código y demás. Ah, pues, bueno, entre ellas está IBM, ¿no? Está HCL, que es una empresa que, que produce hardware. Ah, está Huawei, ¿no? Que hace celulares y electrónicos, Intel, que, que hace procesadores, ¿no? Estas son solo algunas de las más conocidas que puse, pero en realidad, ah, the Open Group y sus, eh, partners es, es una cantidad enorme a nivel internacional de empresas que, que trabajan, eh, para apoyar este, este proyecto, como es una fundación, pues, bueno, apoyan por medio de, de donativos a estas empresas y también muchas veces apoyan, eh, con ingenieros. Es decir, IBM me dice, ah, voy a asignar tres o cuatro ingenieros, eh, para el proyecto de JIT o para el proyecto de, ah, de Linux, etcétera. Cualquier proyecto que, que se esté trabajando y que les sea de interés para ellos, para sus fines, eh, comerciales o sus fines, eh, internos. Entonces, pues, bueno, ellos, ellos apoyan también, eh, de estas dos maneras, ¿no? Tanto con, 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 con mano de obra, con ingenieros, como con recursos económicos, ¿no? El siguiente. Y ahora vamos a hablar un poquito de, eh, la Free Software Foundation. Ah, pues, bueno, esta es una fundación que fue creada en 1985 en Estados Unidos. Es una organización que, eh, su principal fin es, eh, difundir el uso de las licencias públicas o libres. Eh, aquí hago el comentario de que siempre por el idioma anglosajón, ellos dicen que es Free, Free Speech. No, no es lo mismo que, eh, Free Beer, ¿no? O sea, es decir, cuando, cuando dices que tienes Free Speech es cuando, eh, se dice que tienes libertad para, para hacer cosas, ¿no? Y no es lo mismo cuando, por ejemplo, dices que hay cerveza gratis, ¿no? Ah, entonces hay que tener en cuenta que cuando, eh, la fundación usa Free, es como cuando hablamos de, este, del Free Speech, ¿no? O, o la libertad de expresión, de expresarnos, ¿no? Ah, además de mantener, pues, algunos programas claves, ¿no? Eh, como lo son compiladores, debuggers, IDs, documentación, porque también se dedican mucho a mantener la documentación de muchos binarios. Ah, bueno, su principal objetivo es, es difundir todas las ventajas que tiene el uso de software libre y el uso de estas licencias públicas, como, como lo es la GNU Public License, entre otras que también son compatibles. Entonces, me parece que ahorita está en la versión número 3. Y, eh, pues, bueno, existen una infinidad de, de licencias, pero, eh, digamos que, eh, el, el objetivo principal, pues, es ese, ¿no? Eh, difundir que, eh, tengamos la libertad de hacer, eh, lo que, eh, lo que queramos siempre y cuando, eh, tengamos en cuenta o, eh, ¿cómo decirlo? Pero, eh, podemos hacer lo que sea con el código siempre y cuando, eh, digamos que el autor así lo decidió y sobre todo de que nuestros proyectos y nuestros, eh, avances que hagamos siempre son en base a, eh, decir que, por ejemplo, con el ejemplo del script que les decía, que, bueno, pues, Daniel empezó el script, ¿no? Este, ¿no? Este, se ha ido modificando, pero él, él es el, el autor, obviamente, porque, pues, eso, eh, motiva mucho a los desarrolladores a seguir continuando. Ah, les hace sentirse, eh, bien, ¿no? En, en, con respecto a que están haciendo algo para la comunidad, ¿no? Entonces, es, es una situación entre filosófica y social que es, es sumamente importante para la Free Software Foundation, ¿no? Tener en cuenta y, 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 sobre todo, que el conocimiento sea libre y que el conocimiento, pues, sea difundido, ¿no? Que eso es, eso es otro de los pilares que tiene, eh, la Free Software Foundation, ¿no? Ah, siguiente. Y, bueno, aquí, aquí viene el primer, ah, la primera situación que, eh, podemos decir que los puristas hablan, hablan muchísimo de esto. Ah, yo la verdad no, no siento que haya ningún problema. Ah, por ejemplo, el sistema operativo que corro en las laptops, ¿no? De, 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 de casa, eh, y en la, en la de mi trabajo, eh, corre GNU Linux. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, eh, pues, bueno, el proyecto GNU que se pronuncia como GNU. Y por eso es que, eh, los, ah, el, la mascota oficial, pues, bueno, es un GNU. Eh, como lo vieron en las imágenes anteriores. Pues, bueno, empezó creando todas estas herramientas que yo les comentaba. Eh, IDEs, eh, IDEs, perdón, este, compiladores, debuggers, infinidad de librerías, ¿no? La librería Libse, que es una de las principales librerías en, en el sistema operativo para poder hacer, eh, la comunicación, ¿no? Con hardware y demás, pues, bueno, ellos empezaron a desarrollar todo esto y decidieron dejar el desarrollo del núcleo para más tarde. De hecho, eh, ellos tienen un desarrollo actualmente activo que se llama GNU Heart, que es el, el núcleo que hace la Free Software Foundation. Ah, pero, eh, pues, bueno, al ser un proyecto, eh, sumamente difícil el crear un kernel, eh, y sobre todo por la arquitectura que ellos quieren hacer, pues, bueno, ha tardado muchísimos años. Y sobre todo también porque, eh, personas entran y salen del, del proyecto porque no es un proyecto, eh, pagado, ¿no? La gente lo hace por motivación, por, eh, eh, tener experiencia en el, en el universo del diseño de software, etcétera, ¿no? Entonces, ah, por otro lado, ¿no? Y por otro lado, del otro lado del mundo, Linus Torvald estaba creando un núcleo, como les comenté anteriormente, de código abierto, para que cualquiera pudiera, ah, ayudar y mejorarlo, ¿no? Eh, él lo que buscaba al momento de publicarlo en uno de los foros, eh, antiquísimos, que creo que por ahí están todavía, eh, algunas capturas y demás en internet. Él, él, eh, decía o él solicitaba, ¿no? Que, este, que si tú querías hincarle el diente a un nuevo proyecto, pues, bueno, que entradas aquí al proyecto de Linus, que se iba a liberar una versión. Y que, pues, pudieras crear tus propios drivers y, este, pudieras hacer todo lo que tú quisieras con ese sistema, ¿no? Era un sistema desde cero y iba a ser genial empezar un proyecto, pues, de esa, eh, pues, sí, un hobby, se lo puedo decir, y demás, ¿no? Entonces, en algún punto, eh, el proyecto GNU, pues, se dio cuenta de que ellos, ellos decían, ¿no? Ellos mismos decían, no, es que generar un kernel nos va, nos va a tardar muchísimos años, ¿no? Y viene, eh, un ingeniero y dice, ah, mira, yo tengo un kernel. Y, pues, se dieron cuenta que muchas de las, al ser dos proyectos que estaban compilados en el mismo lenguaje, que en este caso es C, eh, pues, dijeron, pues, adelante. Creo que, entonces, tenemos, este, todo para, para poder hacer un sistema, ¿no? Y, curiosamente, funcionó. Entonces, eh, muchos de los puristas llaman al, al sistema en general GNU Linux, ¿no? De GNU diagonal Linux, porque, eh, tanto las librerías son importantes como el kernel mismo, ¿no? Pero, pues, regularmente las personas solo, solo mencionan, eh, eh, la parte de Linux, ¿no? Pero, pues, bueno, hay que tener en cuenta que sin todas estas librerías, pues, bueno, no se podría compilar el proyecto, no se podría hacer funcionar. Entonces, es importante saberlo, ¿no? Siguiente. Y, bueno, ¿no? Ah, otra, otro punto importante que hemos estado hablando ahorita, pues, bueno, es la Shell. La Shell como tal, pues, bueno, es, es un programa, ¿no? Eh, y como les decía, pues, bueno, se encuentra en, en la parte media entre el kernel y las aplicaciones. Ah, así que, eh, además de hacer, eh, la interfaz para nosotros como usuarios, eh, nos permite hacer redirecciones, nos permite hacer, eh, crear, eh, objetos, crear documentos, etcétera, ¿no? Eh, hay muchísimos tipos de, de, de Shells, ¿no? Eh, una de las más conocidas es Bash, justamente creada por la Free Software Foundation. También está, eh, la Z Shell, que, eh, esa no recuerdo quién, quién la diseñó, pero es la que está, eh, actualmente en los sistemas, eh, Mac OS, ¿no? Eh, también está Fish, que es un proyecto igual, eh, Open Source. Eh, gusta mucho, eh, los desarrolladores gustan mucho de esta, de esta Shell por algunas, eh, conveniencias en tanto a las salidas y en tanto a la manera de cómo hacer scripts. Y, eh, el, eh, el, con Shell, que también es una, ah, una Shell bastante vieja que fue creada, eh, 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 para una, uno de los sistemas, eh, Unix, eh, súper viejos en los, en los ochentas. Sigue teniendo todavía soporte y, este, no recuerdo si fue AT&T o si fueron los laboratorios Bell, pero fue, fueron de los primeros que crearon, este, las primeras versiones de Unix. Entonces, ya es una Shell bastante vieja, pero se sigue usando, eh, actualmente, ¿no? Eh, siguiente. Y, bueno, eh, aquí, eh, haríamos una, una demo rápida, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, el, pues, bueno, me gustaría que vieran, ¿no? Lo que es, este, ah, pues, bueno, cómo correr aplicaciones en, 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 en la Shell, eh, es un, eh, sería un tutorial sumamente rápido, ¿no? Este, este, entonces, no sé si, eh, me permitan, eh, compartir mi pantalla, ahorita mismo. Tenemos una pregunta, Daniel. Ah, sí, dime. Dice, referente a estos temas, ¿qué opinión tienes respecto al nuevo framework? By script, eh, consideras que es viable su implementación en proyectos o es mejor esperar a que tenga mayor madurez? Ah, definitivamente, by script, actualmente, es una nueva opción que ha salido al, al mercado. Eh, creo que va a haber muchas personas que estén interesadas, incluyéndome, en este proyecto. Pero creo que para, para poder, ah, verlo funcionando en un entorno de producción, pues, bueno, todavía va a faltar algo de tiempo. Entonces, ah, creo que es bueno, es, eh, bueno, eh, siempre buscar una manera, eh, de hacer las cosas distintas. Entonces, este, eh, pues, creo que eso, eso va a traer muchísimas cosas y una revolución bastante interesante en el mundo de la tecnología. ¿Hay alguna otra pregunta? No, de momento. Ok, muy bien, pues, bueno, no sé si, eh, pudieran ayudarme a compartir mi pantalla, por favor, aquí le voy a dar el share. Y puedes compartir tu pantalla. A ver, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, está en negro, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, exactamente. Pues, bueno, eh, esto como tal, pues, es una terminal, ¿no? Eh, esto es lo que nosotros conocemos como la línea de comandos. Eh, como pueden ver, pues, hay, hay algunas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, aquí, eh, lo primero que se menciona, pues, es el, el usuario que está corriendo actualmente, luego el símbolo de at, y unos números que simbolizan el nombre de esta máquina, ¿no? En este caso, ah, después podemos ver, ah, dos puntos, ¿no? Que nos hacen separación, ¿no? Hacia, hacia lo que estamos, eh, quién, quién y dónde está corriendo. Y, eh, aquí este símbolo, que yo no recuerdo cómo se llama, pero es como el, el símbolo de la ñ. Y, y el, el símbolo de número, pues, nos indica que estamos, eh, parados en, en el home del usuario, ¿no? Eso es lo que significa aquí. Y nosotros nos movemos a, bueno, y algunas personas siempre me preguntan o me comentan, ¿cuál es el comando, cuál es el binario más, más importante o interesante en, en, cuando se está iniciando? ¿No? En esto, eh, definitivamente creo que es pwd, eh, pwe lo que nos dice es dónde estamos parados, ¿no? Porque a veces, pues, podemos no saber en dónde estamos, ¿no? Entonces, eh, en este caso, pues, bueno, estamos en la carpeta de root, ¿no? Entonces, el siguiente comando, pues, bueno, es cd, y le vamos a decir que nos queremos parar en la raíz, ¿no? Hay que recordar que el sistema, eh, sistema de archivos, eh, de Unix y el de Linux, del cual está basado, eh, no es como el de Windows que empieza con el disco duro, ¿no? Que es simbolizado por el, por la letra C o D, dependiendo del sistema. Eh, aquí todo corre en un, en lo que se le llama un, eh, árbol inverso, ¿no? Es decir que, eh, tenemos la raíz, ¿no? Vamos a utilizar ls para listar, cd es el comando para, eh, movernos, ¿no? Entonces, le estamos diciendo con el primer comando cd, eh, raíz, ¿no? Para movernos a la raíz y luego ls para ver los archivos que están en raíz, ¿no? Y, bueno, aquí, eh, podemos ver un montón de carpetas, no se preocupen si ahorita no entienden absolutamente nada de lo que es, eh, recordemos que esto es solamente un, 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 una introducción y, eh, como les decía, pues, bueno, aquí estamos en la shell, vamos a, eh, por ejemplo, eh, como comentaban, ¿no? Si nosotros quisiéramos correr Python, eh, nosotros damos clic, ¿no? Eh, damos enter, perdón, después de escribir el nombre del binario o el nombre del, del script, ¿no? Y ahí ya tenemos, eh, la, eh, máquina de, eh, el, el, intérprete, perdón, de, de los comandos de, de Python, ¿no? Y aquí podemos darle un, un import, ¿no? No, Jason, ¿no? Eh, podemos hacer, pues, cualquier cosa dentro de, eh, con Python, ¿no? Eh, si quisiéramos correr Java, pues, bueno, también tenemos Java por aquí, ¿no? Le vamos a poner la banderita de, de version, ¿no? Y estos son, eh, son ejemplos de programas que también usamos en Windows. También existen, eh, pues, otros, ¿no? Como, por ejemplo, Top, para ver los procesos, etcétera, ¿no? Y, bueno, a grandes rasgos, pues, bueno, eso es lo que hace la Shell. Es nuestro, es nuestra interfaz para poder comunicarnos con el sistema, con, con los programas. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, voy a dejar de compartir mi pantalla. Y, eh, para regresar a la presentación, ¿no? No veo la presentación. Ahorita la ponen. Mientras tanto, hay dos preguntitas, a ver, dice, ¿qué distribución de Linux la recomendarías a alguien que va empezando en este sistema operativo? Ah, es una pregunta algo compleja, porque cada uno de nosotros aprendemos de manera distinta. Por ejemplo, yo soy alguien sumamente visual, con lo cual, eh, yo empecé en, en, en este mundo, eh, de Linux, con, con Ubuntu. Eh, ya que era una distribución sumamente colorida y visual. Está sumamente documentada, con lo cual, eh, hay muchos usuarios en, en, en foros de internet o haciendo videos que explican, eh, de manera correcta cómo, cómo hacer la instalación. Eh, porque, pues, bueno, hay algunas diferencias entre algún tipo de hardware y otro. No, no existe como tal una, infortunadamente no existe una herramienta para, ah, instalar por completo en todos los, este, en todas las máquinas que existen. Existen sus problemas justamente con los drivers, por ejemplo. Entonces, eh, yo recomendaría que buscaran, eh, distribuciones que tienen muchos usuarios. Distribuciones que tengan buena documentación. Eh, en estos ejemplos, pues, podría yo mencionar, por ejemplo, el proyecto Ubuntu, que es una, una distribución. Eh, el proyecto Debian, ¿no? Eh, que es el que yo regularmente uso. Eh, Arch Linux, también es una, eh, distribución que está sumamente bien documentada. Hacen mucho esfuerzo en la documentación, inclusive su documentación, eh, general, ¿no? De comandos y demás, funciona para muchísimas otras distros. Eh, eso sería lo que yo les, les podría comentar, que pudieran buscar, eh, si quieren iniciar en este mundo de Linux. Eh, también tenemos la gran, la gran ventaja, por ejemplo, que ahorita las versiones más nuevas de, de Windows ya traen por defecto, eh, Windows. Bueno, bueno, hay que instalarlo, pero digamos que ya viene para, para poder usarse en Windows 10 y en 11. Eh, Windows Subsystem Linux, que es, eh, una manera de cómo correr, eh, comandos Linux y un sistema, eh. Vamos a decir, en un 85% idéntico al, eh, sistema operativo que tú instalaras. En, en, en tu propia computadora sobre tu propio hardware. Y eso ayuda muchísimo para empezar a testear comandos, para poder decir, este, a ver qué es este comando, qué es en un entorno seguro, en el cual, este, no sientas que vayas a romper tu computador. Muy bien. Y, bueno, aquí viene, ¿tienes alguna share favorita y por qué? No sé si ya lo mencionaste con lo anterior, pero, ese es otra pregunta. A mí, realmente me gusta muchísimo, um, fish. Es una, eh, shell que tiene muchas ventajas para hacer scripting. A, infortunadamente, por el uso que yo le doy, ¿no? En mi trabajo, eh, la que más difundida está es bash. Entonces, eh, digamos que la sintaxis en algunas cosas difiere mucho. Entonces, este, difiere mucho. Entonces, eh, en términos generalizados o masificados con los clientes o en los sistemas, este, que son enterprise, que son empresariales, pues, no, este, casi no me da oportunidad de poder instalar fish, ¿no? Entonces, definitivamente sí es la que más me gusta, eh, pero digamos que la que tiene el segundo lugar o que tiene la estrellita, pues, sería bash, ¿no? En ese sentido. Perfecto, ahora si quieres que compartamos tu pantalla, ¿verdad? Nuevamente. No, estamos bien. ¿Ya? Ah, perfecto. Sí, de hecho, este, si quieres ya puedes darle a la siguiente. Muy bien. Y bueno, eh, algo que creo que me faltó comentar, eh, fue justamente la parte de las distros, eh, Una distribución es, eh, una, eh, un conjunto de aplicaciones y herramientas que un desarrollador, este, libera, ¿no? Justamente para algún fin o un propósito. Existen muchas distribuciones, por ejemplo, que sirven para estudiantes, ¿no? Edubuntu, por ejemplo, es la que me viene ahorita a la mente. Eh, hay distribuciones que están hechas para ser súper ligeras, ¿no? Como, como, eh, small core Linux o no picks, ¿no? Ah, entonces, eh, cada uno de los desarrolladores puede, incluso si ustedes desean, pueden crear su propia distribución con herramientas que les funcionen. También está Scientific Linux, que es un, un, este, compilado de aplicaciones para, para uso científico, ¿no? Este, entonces, hay una infinidad de, de distribuciones que se pueden elegir y que se pueden, se pueden utilizar, pero, eh. Eh, se podría decir que las distribuciones, pues, bueno, tienen su propio nombre, aunque utilizan el mismo kernel y las mismas librerías como, como venía mencionando, ¿no? También, inclusive, en algunas distribuciones difiere el, el número de las versiones. También, por ejemplo, Debian, casi siempre usa librerías más viejas que, por ejemplo, las que utiliza Ubuntu, ¿no? Entonces, este, también eso es, es algo a considerar, ya que nos vamos, eh, integrando más en, en el, eh, mundo de Linux y a lo mejor vemos que alguna situación se, de nuestro hardware o demás, este, mejora con, con una librería más nueva, pues, bueno, también. Eso es posible. Y, eh, pues, bueno, aquí, este, aquí ya, pues, les, les dejo la, 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 de, de, de las preguntas, de los comentarios, para que, pues, puedan, puedan preguntar, este, alguna otra cosa que, que sientan que, que haga falta o que tengan duda, ¿verdad? Sí, Daniel, de hecho, tenemos dos preguntas pendientes. Eh, la que sigue es, ¿qué ha sido lo más difícil a tu punto de vista de aprender en Linux? Ah, creo que, eh, mi mayor problema, eh, cuando iniciaba, bueno, antes que nada, empecé a utilizar Linux en la universidad, yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional, ah, ahí en, en, mi alma mater, en el CIME, eh, pues, bueno, teníamos, un, había un club, eh, sobre, sobre Linux, y, pues, bueno, ahí fue que aprendí y empecé a, a hacer mis pininos con, con las distribuciones, empecé con Ubuntu, y, este, conecté mi USB, para correr, eh, Linux, para tratar de hacer la instalación, todo sonaba muy bien, hasta el punto en el que, cuando terminó de hacer mi instalación, no podía conectar mi internet, y, oh, sorpresa, pues, no tenía una computadora con cual conectar mi internet para buscar el error, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso se lo solucionó rápidamente buscando un cable internet y conectándolo, ya que el driver para la, la red cableada sí funcionaba, entonces, este, ese fue como que mi primer problema y el más difícil porque, este, estaba muy arrepentido de no haber buscado primero si, si mi, eh, tarjeta de Wi-Fi era, era compatible, ¿no? Y, ah, bueno, eso, eso al inicio, y creo que otra de las, eh, cosas que más difíciles me ha tocado, eh, pasar, ¿no? Es, eh, todos, dicen que, eh, todo en el mundo Linux, este, hay un punto en el cual, este, un antes y un después cuando compilas tu propio kernel, eh, eso creo que sería lo, lo, lo segundo que me costó también muchísimo trabajo, compilar un propio kernel, eh, con fines académicos realmente porque no es como que iba a mejorar algo o fuera a, a solucionarme algún problema, ¿no? Muy bien, Daniel, gracias. Y otra pregunta de Ricardo Martínez, ¿recomendarías el Red Hat? Ah, definitivamente sí, sí, sí lo recomiendo, eh, pero, eh, otro punto importante, que, por ejemplo, distribuciones como Red Hat, como, eh, Suze Enterprise, son distribuciones enfocadas a entornos de producción, a entornos, eh, de empresas, son excelentes distribuciones, muy estables, pero, eh, a pesar de que son, son distribuciones de Linux, y que no tiene costo que tú las descargues, eh, estas empresas, eh, lo que el modelo de negocio, y es la mayoría del modelo de negocios en el open source, es que se vende el soporte aparte, ajá, entonces, si tú tienes algún tipo de problema, ¿no? Eh, con, con tu sistema Enterprise, eh, tienes que hacer el pago de, el soporte, ¿no? Y esto es lo que, eh, pues, en cierta manera es lo que hace que las empresas, eh, funcionen, ¿no? Entonces, eh, si tienes algún problema, por ejemplo, con Red Hat, o con alguna otra, eh, algún otro tipo de distribución, eh, empresarial, pues, este, regularmente, la, eh, la documentación está, eh, cerrada para ellos, ¿no? Para las personas que, porque, pues, es un modelo de negocio. Eh, si quisieras una distribución lo más similar, por ejemplo, a Red Hat, pues, está, eh, Centos, que utiliza todo el código fuente de Red Hat, está compilado, y de hecho, hace algunos años, Red Hat, este, ahora, ayuda económicamente y con mano de obra, este, con ingenieros, a la construcción de Centos, porque los dos desarrolladores principales, pues, abandonaron el proyecto. Y, eh, esa documentación de Centos, si está, eh, libre, hay muchísimas, muchísimos usuarios, eh, de Centos alrededor del mundo, y te puedes encontrar, eh, mucha información, eh, de cómo hacer troubleshooting, cómo, este, cualquier situación que tú, tú, este, te puedes encontrar, como, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? De compilar un driver, de, este, bajar alguna librería, etcétera, eh, instalar algún programa, pues, bueno, está muy bien documentado. Muy bien, Daniel, muchas gracias, eh, no hay más preguntas, bueno, eh, si, en este inter, alguien más quiere preguntar, con mucho gusto, y, eh, vamos con Dinora, para que, ella es nuestro equipo de Talent Acquisition, entonces, nos tiene un mensajito. Hola, hola a todos, bueno, ahorita me ponen mi slide, pero, bueno, eh, yo me presento, soy Dinora Arias, del área de Talent Acquisition, y, bueno, yo estoy aquí para invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, para que, pues, se enteren de todos nuestros eventos que tenemos, y, bueno, también de todas las vacantes a las que pueden, eh, postularse, a través de la plataforma de careers, que ahorita se las ponemos el link en, en el de preguntas y respuestas, para que puedan verlo, y, pues, bueno, nada, cualquier cosa, que tengan alguna duda, no sé, aquí estoy, aprovechenme. Así es, si tiene alguna duda sobre vacantes abiertas, o sobre posiciones que ustedes puedan cubrir con nosotros, pueden hacer las preguntas ahorita, a Dinora, en vivo y en directo. Bueno, creo que no entran más, eh, preguntas, eh, no sé si, Daniel, si quieres dar algún último comentario, si no, pues, eh, pues, eh, pues, nada más, este, eh, reiterarles, muchísimas gracias, por, este, estar en, 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 en este speech, eh, a mí me da muchísimo gusto ver gente interesada en este tema, eh, muchísimas gracias, y, este, pues, bueno, eh, pues, por ahí, si, este, si gustan, eh, pues, por ahí están igual también mis, mis redes sociales, este, si necesitan algo, o tienen duda de algo, pues, también está mi correo. Muchísimas gracias por, por estar aquí, y, eh, pues, pasenla muy bien. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias a ti por tu plática, estuvo muy interesante, y también gracias a todos los asistentes, le recordamos que el día de mañana cerramos la Tech Week, tenemos dos pláticas, eh, de manera virtual, y una presencial en las oficinas de Guadalajara, así que, si nos gustan acompañar allá, los esperamos. Y, pues, bueno, bonita tarde, y, ahorita, empieza, eh, nuestra plática en las oficinas de Aguascalientes, también, si nos escuchan desde Aguascalientes, si se quieren ir para la oficina, allá, los esperamos con mucho gusto. Bonita tarde, gracias a todos. Bye, bye. Bien, sí, bye. Bien, sí, bye.